hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el ex piloto neozelandés chris amon bueno como ustedes saben chris amon piloto de fórmula 1 neozelandés de las décadas de los 60 y 70 falleció lamentablemente hoy hoy 3 de agosto a los 73 años de edad a causa de un cáncer como dice como dice las palabras de esta noticia como sabemos chris amon ese es el me fue el mejor piloto de la historia que no ganó ni un campeonato fórmula 1 ni tampoco ha ganado una carrera fórmula 1 solamente ha obtenido podios algunos podios en durante toda su trayectoria deportiva la fórmula 1 le reiteramos que él falleció a causa de cáncer chris amon y además también uno de sus compatriotas fue precisamente el también neozelandés fundador de la escudería mclaren bruce mclaren y bueno y aquí dice que los equipos según lo que dice aquí en wikipedia los equipos con los que han competido creó su propio equipo el equipo amon corrió para los equipos aparte de amon cooper y al grave y racing ferrari march matra tecno tirrell british racing motors ensign wolf entre otros equipos y hay también rey de pp greg peinel esos son los equipos con los que ha competido crisis y el crisis eimon en fórmula 1 así que que en paz descanse y misma sentidas condolencias desde acá de santiago de chile a nueva zelanda y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camis fuera chao